Gracias por estar con nosotros y les contamos que el delantero peruano Paolo Guerrero marcó en el empate que rescató como local al Corinthians ante Saucaetano por 2 a 2 en el cortejo por la sexta fecha del campeonato paulista. Guerrero quien estuvo ausente a mitad de semana por disputar el amistoso de Perú ante Tririadito Vago arrancó como titular en el Timao y abrió el marcador a los 38 minutos de juego aprovechando un buen centro desde el sector derecho para conectar un certero cabezazo. Ahí está nuestro Paolo Guerrero cosechando éxitos en el extranjero y los limeños le dirán adiós a la llamada cultura combi y es que el próximo año estos vehículos dejarán de circular en nuestra capital. Hasta entonces veamos la odisea que vivimos los usuarios. En la actualidad se ha convertido en un vehículo multiuso incluso algunos han tenido la idea de emprender un negocio sobre ruedas otros crearon un novedoso videojuego por redes sociales e incluso tenemos un grupo inspirado en su nombre con ustedes la combi. Asimismo los representantes de la cultura combi han creado con el pasar de los años un lenguaje muy propio que los identifica. ¿Cómo es el término planchao? Lleno, lleno. ¿Cuál más hay? Sopa. ¿Cómo es sopa? Comparados. Igual que el nombre de los paraderos, ¿no? Te alucina cuando te dicen, baja, baja Sachi Papa, baja la abuelita, baja el borrachito, o sea, baja perro muerto. ¿Pero por qué la gente prefiere viajar en combi? Lo mejor bonito es que te cobran cómodo y vas tranquilo, mi hermano. Acá en la combi todo uno está bien, chévere. ¿Qué es lo bonito de viajar en tu combi? Toda la música es un buen corredor. Se da protección, ciudadano y amor. Y bien dicen que una combi sin música no es combi. La combi va con su full música. Claro, con su bullita, fe, para que la gente no se aburra, fe, algo punita. Con su bullita, fe, la radio. En ocasiones, alguno de estos angelitos al volante decidieron convertir las pistas en un ring de box. Según disposiciones legales, los conductores y cobradores de transporte público también deberán usar correctamente el uniforme de la empresa en la cual laboran. Situación que para algunos será difícil de cambiar. Es más chévere también ir así, ¿no? Que con uniforme. Claro, pero mismo, más relajado. Con camisa, con mucho calor, pe, barrio. Esa que la camisa quema. ¿Te gustaría uniforme? Claro, pero... Para estar más presentable, pero... Nosotros somos la banda Nación Combi. Es un grupo inspirado en aquella cultura que se ha desarrollado sobre esas cuatro ruedas que recorren las alborotadas avenidas de Lima. Y en sus canciones reflejan esa fusión de costumbres y estilos de vida que ha convertido al Perú en una Nación Combi. Pero no todo es diversión y chacota. En nuestro recorrido encontramos a pasajeros que señalaron su malestar ante el pésimo servicio que reciben día a día. Y es que viajar apretado y con ese insoportable calor hace que el destino donde se dirigen se convierta en toda una odisea. Pongan mejor movilidad para nosotros. ¿Van incómodos ahí? Sí, vamos bien es como estamos. No tenemos movilidad propia, así que tenemos que usar la movilidad pública. ¿Siempre viajas en Combi tú? Siempre. Es el único medio que tenemos. En realidad el transporte, el servicio es pésimo, como todos conocemos. ¿Qué peruano no ha viajado alguna vez en Combi? ¿Ha pagado su chino? ¿Se ha peleado con algún cobrador? Lo cierto es que en el 2014 estos vehículos pueden dejar de circular por nuestra capital. La noticia la dio el presidente de Pro Transporte, Gustavo Guerra García, en donde afirmó que para el próximo año las combis dejarán de circular por las principales avenidas de la capital y que para el 2016 se espera la erradicación del 100% de estos vehículos como parte de la reforma del transporte en Lima. Vaya diciéndole adiós a la China, adiós al bajo, a Quisito no más, y a soportar esa incomodidad de viajar con Mozardina en estas diminutas camionetas, ya que con la eliminación de estos vehículos se va también esa cultura Combi con la que muchos crecimos y pasará solo al baúl de los recuerdos, lo bueno, lo malo y lo feo de lo que fue viajar alguna vez en Combi. Bueno, así que adiós, adiós a la cultura Combi, a la China, aquí no más me bajo y a eso va a pasar a la historia y es lo mejor en realidad porque no es un servicio adecuado para la ciudad, no es un servicio...